¡Sus consejos! El chico que se equivoque deberá ir saliendo y haremos tres rondas. En cada ronda se ganarán un punto. Al final, el que tenga más puntos será el ganador. Y se van a llevar un Nintendo 3DS para sus casas. ¡Guau, chivísima! Y ya los chicos están súper listos, entonces vamos a conocernos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Fiorella. Bueno, bienvenida. ¿Y el tuyo? Tabata. Tabata. Kaylin. Kaylin y... Ángel. Bueno, Ángel. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, entonces iniciamos a la cuenta de uno, dos y tres. Rojo. Amarillo. Verde. Verde. Amarillo. Rojo. Verde. Amarillo. Amarillo. Verde. Bueno, a ver, fío. Muy bien, vamos de nuevo. Amarillo. Verde. Mmm, las estoy vigilando, ahí vi que una medio se equivocó. Vamos de nuevo. Amarillo. Rojo. Y verde. Verde. Amarillo. Verde. ¡Qué lindo! Bueno, vamos de nuevo, a ver, ya solo nos quedan dos. Amarillo. Verde. Verde. Rojo. 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 Amarillo. Rojo. Verde. Rojo. Amarillo. Verde. Verde. Rojo. Verde. Amarillo. ¡Ay, Ángel! Bueno, Tabata fue la ganadora de la primera ronda y tiene un punto. Ahora vamos a iniciar con la segunda. Y, chicos, ahora vamos a hacerlo más rápido y vamos a ser más estrictos. Entonces, mucha atención. A la cuenta de uno, dos y tres. Verde. Amarillo. Amarillo. Verde. Rojo. Rojo. Verde. ¡Uy, Ángel! Vamos, porque tiene que ser más rápido. A ver. Verde. ¡Kaelin y Fiorella! ¡Excelente, Tabata! ¡Felicidades! ¡Vení! Bueno, ya tenemos a la ganadora del concurso porque ganó dos rondas de tres. Entonces, muchísimas felicidades y aquí te tenemos tu premio. Bueno, tu premio es un Nintendo DS. Muchísimas felicidades, que lo disfrutes un montón. Pero espérate, porque antes nuestro amigo Bumper nos tiene un consejo. Recuerden que para cruzar las carreteras debemos cruzar por las esquinas. Y fijarnos que el semáforo vehicular esté en rojo. RITV presentó... Entonces, ustedes continúen con más de RG Elementos Transformate. ¡Vos también! , . . Aằn blank. clones